Vamos a conversar con Juan Ariel Jiménez, primera vez en este programa. Un aplauso a Juan Ariel Jiménez, quien está con nosotros desde Boston, desde allá, desde el campus universitario de la Universidad de Harvard. ¿Está ahí, Juan Ariel? Así es, muy contento de estar por primera vez de invitado en este programa. Que sepas, estás muy buen mozo, Juan Ariel. ¿Qué le asienta? Pidito del otoño te ayuda. ¿Cómo serán los dólares? Juan Ariel, qué orgullo y qué placer tenerte aquí con nosotros. Mira, Juan Ariel, reforma dos cosas. Reforma constitucional rápidamente y reforma fiscal. Tu opinión, tu overall, la visión global de ambas cosas, tanto en el aspecto, digamos, el costo eventualmente económico, político, social de la reforma fiscal y eventualmente la parte, digamos, política de la reforma constitucional que prácticamente van, no van a coincidir porque aparentemente el día lunes, cuando se convoque la constituyente, parece que a lo que aspira el gobierno es que todo se apruebe en un solo día. Pero es importante tu opinión porque el país la siente y la valora como importante. Adelante. Yo creo que lo primero sería saber qué se anda buscando con este proceso de reformas. No se reforma por reformar. A ver, la reforma no es una actividad lúdica que un gobierno se entretiene haciéndolo. Se supone que uno hace una reforma para corregir males en la sociedad que están afectando a las personas. Entonces, mi primera pregunta sería es, tanto con la reforma constitucional como con la reforma fiscal, ¿qué se quiere corregir? ¿Qué se anda buscando? Si nosotros salimos a las calles y le preguntamos al dominicano que anda caminando, ¿cuáles son tus problemas? Y nos dice el alto costo de la vida, que no encuentra trabajo, la delincuencia. Entonces yo diría, perfecto, ¿cómo la reforma constitucional resuelve esos problemas o ayuda a resolver esos problemas? Y lo mismo con la reforma fiscal. Entonces, primero iniciar diciendo, ¿qué se quiere lograr? Un segundo elemento es, ¿cuál va a ser la consecuencia que cada una de estas reformas van a traer, tanto para el dominicano como para el país en sentido general? Entonces, si hablamos de la reforma constitucional, ¿qué se va a lograr con reducir el número de diputados, por ejemplo? Un ahorro, nada significativo. O sea, si estamos hablando de que se quiere reducir el número de diputados para reducir 200 millones de pesos, yo le diría que eso es chele al lado de un gobierno que ha aumentado el gasto en más de 131.803 millones de pesos. Entonces es como, luego que te aumento 100 pesos, déjame devolverte dos chele. Entonces, no hace sentido. ¿Qué se hace con ponerle un famoso candado a la Constitución que ya varios expertos constitucionalistas han dicho que requeriría un referéndum? ¿Qué se hace? ¿Qué problema se le resuelve al dominicano? Entonces, la verdad es que no me queda claro y siento que el gobierno no lo ha explicado. Si nos vamos a la reforma fiscal, ahí es que el problema es grave. Porque la reforma fiscal, por lo que el gobierno va diciendo, lo que significa es que cada uno de nosotros va a tener que pagar una comida más cara, una salud más cara, una educación más cara, que las empresas van a tener que pagar más impuestos, que muchas se irán a la quiebra, por algo que todavía no sabemos qué se busca corregir. Entonces, yo creo que quien no sabe para dónde va siempre cree que llegó. Y el problema del gobierno, entiendo que es que cree que llega solamente con anunciar una reforma. Juan Ariel, quería preguntarte, ¿y las fusiones que hay entre las instituciones, aparte de la otra, que tú sabes que tú has hecho un análisis aparte de eso? ¿Qué nos puede decir como exministro de Economía también? Mira, como yo dije en mi artículo esta semana, me parece que el gasto ha aumentado mucho en estos años. Si nosotros sumamos el gasto en publicidad, el gasto en ayudas, el gasto en pensiones, el gasto en nómina, el subsidio eléctrico, nos da casi 300 mil millones de pesos más de gasto. Entonces, si el gobierno quiere cerrar esa brecha, me parece sumamente injusto que se le suban los impuestos a los ciudadanos para pagar los platos rotos de una fiesta donde él no fue invitado. Yo creo que el gobierno tiene que empezar sobre todo por reducir los gastos. Si la estrategia que ellos quieren usar para reducir los gastos es fusionar ministerios, eliminar entidades, bien, que se vayan por ahí, siempre que se reduzca el gasto, si es solamente eliminar siglas, entonces no están haciendo nada. Entonces, por eso yo dije, me parece bien que el gobierno haga esto para reducir los gastos. Me parece que son entidades que en cada uno de los casos pueden bien trabajar juntas y que si se hace bien, si se hace con calma, si se hace fruto de estudios, de diseño técnico, se puede mejorar la eficiencia de las políticas públicas. Pero como en todo proceso, hay un riesgo de que se termine gastando más y haciéndolo peor. Juan Ariel, Cristian Morel te habla. Hermano, dices reducción de diputados es cualquier cosita, 200 millones de pesos estamos hablando. Fusión de instituciones. También se habla de una reforma fiscal que viene a eliminar incentivos como la ley de cine, entre otras cosas. Yo creo que se está haciendo toda una ensalada para lograr esa disminución en el gasto y el aumento, por supuesto, en las recaudaciones. ¿No crees que es un plan que va caminando de forma acertada para lograr el fin que necesitamos? Porque evidentemente hay una necesidad de una reforma, no de hoy. Es una reforma que se ha venido postergando y postergando y nadie quería que la bola cayera en su cancha. Al presidente Luis Abinader definitivamente le ha tocado jugar esa pelota. ¿Qué piensas tú? Mira, yo voy a tomar tus propias palabras. Tú dices un plan certero para alcanzar un fin. Empecemos diciendo que yo no sé cuál es el fin. Yo no sé si ustedes saben cuál es el fin. ¿Qué se busca con esta reforma fiscal? Se busca aumentar el empleo. Se gusta mejorar la formalidad. Se gusta cambiar el modelo económico. Se busca financiar el desarrollo de infraestructura. La verdad es que no sé. Y me parece que no hay un solo dominicano fuera del gobierno que sepa. Incluso muchos del gobierno no tienen idea de qué se anda buscando. Entonces, yo empezaría por ahí. Tú hablas de que la reforma era una tarea pendiente. Es cierto. Pero era una reforma para cambiar el modelo económico. Una reforma que está contemplado como un pacto fiscal, la Estrategia Nacional de Desarrollo, para cambiar el modelo económico, para poder alcanzar los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Nuevamente, no es hacer una reforma fiscal por hacer una reforma fiscal. Es para lograr un objetivo. Entonces, si el gobierno dijera, mira, yo quiero cambiar el modelo económico. Yo quiero desarrollar este nuevo tipo de industrias. Yo quiero promover la formalidad. Yo quiero ser el centro tecnológico de América Latina. Lo que sea. Bueno, pues ahí vemos qué tipo de impuestos hay que suprimir, cómo se puede compensar, qué tipo de gastos hay que aumentar, cómo se puede compensar reduciendo otros gastos. Y entonces, ahí preparamos la ensalada. Pero para preparar la ensalada, hay que saber si el comensal es vegetariano, si le gusta la carne, si le gusta la cosa frita o la cosa dulce. Porque todavía yo no sé si es una ensalada de frutos o una ensalada de vegetales que quiere hacer el gobierno. Y eso sería lo primero que se quiere lograr. Cuando me hablan de reducción del gasto, que insisto, eso debe ser la prioridad. Bueno, lo primero, ya dije, lo primero que debe ese gobierno es qué quiere lograr. Lo segundo es cuánto cuesta lograrlo. Y ahí, cuando tengamos un número, podemos decir, mira, esto puede venir de reducción del gasto, esto puede venir de aumento del ingreso. Pero siento que estamos echándole gasolina a un carro y aceite a un carro sin saber si vamos para La Equina, para Higüey o para Puerto Príncipe. Guagariel Jiménez, un aplauso grande, caramba. Qué privilegio. Mantente así. Te veo bonito. Te veo hermoso. Te veo refrescado. Estás hablando. Oye, Jenny, aquí. Jenny, casi loca aquí por entrarte. Buen mozo. Buen mozo. Arranca pa' voto. Yo tengo visa, mi amor. Eso es lo de menos. Guagariel, un abrazo. Nos hablamos ahorita. Abrazos.